Introducción El Señor está cerca de todo aquel que lo llame con sinceridad. Lea el renglón cien veces, medítelo, discútalo, escúlpalo en granito. Usted no tendrá ni la menor idea acerca de la verdad que trata de transmitir si no comprende qué quiere decir verdaderamente su palabra clave. Y si podemos involucrar la palabra Dios en tal cortocircuito mental, ¿qué no haremos con nuestras propias oraciones? En el verso citado arriba, la palabra llave es sinceridad. La palabra hebrea es emetz, mejor traducida como verdad. Pero como sea que se exprese la clave, el Zohar pregunta, ¿qué significa el verso exactamente? ¿Acaso implica simplemente que no debemos llamar al Señor con falsedad? Seguramente esto es tan obvio que no necesite decirse. El significado de emetz, según el Zohar, es sencillamente que debemos estar conscientes de la verdad, del verdadero sentido de nuestras oraciones. Podemos conocer la forma de las palabras, es decir, la fórmula, pero ¿cuánto sabemos acerca de su propósito? ¿Entendemos la cabana o meditación que tiene ir con cada oración y cada mitzvah? Tenemos que conocer estos conceptos y conocerlos bien, si queremos llamar al Señor con verdad. Lo mismo se aplica al sonar el Shofar o Rosh Hashanah, después de lo cual decimos Es decir, feliz o alabado es el pueblo que conoce el llamado de la trompeta. El Zohar pregunta, ¿por qué nos expresa la bendición como feliz? Es el pueblo que oye el llamado de la trompeta, ya que al oír la voz del Shofar, hacemos la bendición. Una vez más, lo importante es la palabra clave. El uso de Yodei nos indica que tan solo oír no es suficiente. También tenemos que estar conscientes de las razones del por qué se toca el Shofar, y por eso se nos dice que conozcamos y no tan solo que oigamos. El Baal Shemtom, quien fundó el movimiento jasídico, hizo como costumbre el acercarse a su congregación después del rezo de la mañana y darles un shalom. La ley, según la halajá, decreta que uno debe dar un shalom a un amigo solo, si no lo ha visto durante por lo menos tres días. Un miembro de la congregación decidió preguntarle al Baal Shemtom por qué les daba un shalom cada mañana. Mi familia ha estado en este pueblo durante cuatro generaciones, le dijo el Rabino. Nunca viajamos ni salimos del pueblo y venimos aquí a rezar todos los días, entonces, ¿por qué te acercas y nos das un shalom cada mañana? El Baal Shemtom sonrió y movió la cabeza. Tú dices que estás aquí todo el tiempo, Yankel, pero ¿en dónde estás realmente cuando rezas? ¿Aquí en la sinagoga o en cualquier otro lado? ¿Preocupándote por tus asuntos privados? Desde donde yo me paro parece que nunca estás aquí. No te he visto durante mucho tiempo. Por eso me acerqué y te di un shalom. Este libro ha sido recopilado para todos los judíos que tal vez necesiten de un shalom todos los días y quieren entender el significado verdadero de las festividades y fiestas, así como de las oraciones y las mitzvot. No debemos preocuparnos por el cómo de la observancia. La estructura y el detalle ya han sido explicados en la Torah y en los comentarios de los sabios de bendita memoria. Este libro más bien hablará del por qué. ¿Por qué celebramos una festividad en cierto día? ¿Por qué ofrecemos oraciones a cierta hora? ¿Por qué comemos alimentos especiales en algunas ocasiones y ayunamos en otras? Para tal fin supongo que el lector está familiarizado no tan solo con los detalles de la observancia, sino que también tiene conocimientos básicos de la terminología y conceptos cabalísticos discutidos en nuestros libros anteriores. Aún así sería útil revisar brevemente la estructura básica del universo tal y como es revelada en el Zohar, antes de continuar con esta introducción. Antes que nada tenemos que entender que Dios, la fuente de todas las fuentes de energía, es bueno y que el único propósito de la creación fue hacer posible que Él nos colmara de sus bendiciones. Él creó el deseo de recibir y nos impregnó de Él para que Él pudiera compartir su beneficencia. Pero nosotros, como resultado de la imposibilidad de compartir estas bendiciones no ganadas, ocasionamos una restricción. Oh, Tsim Tsum. Impulsados por el pan de la vergüenza, sobre el cual se discute en detalle en los libros antes mencionados, nos retiramos de la fuente de su bondad. Y Dios, para ayudarnos a eliminar el pan de la vergüenza, nos dio la Torah. La Torah revela la estructura total y completa del universo desde el principio hasta el fin. Nos enseña cómo podemos superar la restricción, misma que nosotros creamos. Y al lograr esta superación, alcanzamos la rehabilitación total del deseo de recibir, lo cual constituye el único propósito y objetivo de nuestra creación. Pero, si la Torah es realmente una copia idéntica del universo y de nuestro lugar en él, ¿por qué gran parte de lo que sucede a nuestro derredor nos parece ajeno a nuestras vidas actuales? Por ejemplo, ¿cómo puede la Parashat Mishpatim afectar la vida de los hombres de negocios, maestros y amas de casa, cuando ostensiblemente trata de reglas y reglamentos agrarios? ¿Acaso la Torah nos afecta, si es que realmente tiene alguna influencia sobre nosotros, tan solo cuando estamos en la sinagoga? ¿Es que, acaso, no es tan solo una bella pieza de literatura que relata la vida de una tribu de ex-esclavos en un desierto hace algunos miles de años y que no significa nada para nuestras vidas y decisiones de hoy? ¿Es debido a preguntas como estas? Preguntas que se plantean hoy en día judíos y no judíos por igual, que hemos publicado estos volúmenes para reestablecer a la Torah como un código para la vida y como un medio para alcanzar nuestro deseo de recibir individual, lo cual fue su propósito desde su origen. Pero la Torah es más que un código para la vida. Es la esencia de la vida misma, independientemente del punto de vista con el que se la enfoque, sea médico, psicológico, espiritual o práctico. Si al consultar a un médico, éste no receta una medicina específica, queda sobreentendido que, a menos que se sigan las instrucciones del médico al pie de la letra, el estado que se esté tratando no mejorará y, de hecho, podría hasta empeorar. Lo mismo se aplica a la Torah. Hasta que el judío esté totalmente convencido de que la Torah es la fuente y la guía para su vida en enfermedad y salud y que sin ella tendrá que esperar todo tipo de problemas en su vida diaria. El resultado será discordante. Hasta que se dé cuenta que el hombre y tan solo el hombre puede lograr la armonía en el universo y reconciliar los aspectos del bien y del mal, positivos y negativos. Hasta entonces, el resultado seguirá siendo discordante. No obstante, lo bellamente construido que esté un violín, si lo toca alguien ignorante de la técnica y las reglas que demanda el instrumento, el sonido resultará ser todo, menos música. La única misión de la Torah es enseñar al judío cómo tocar las cuerdas de este universo para que pueda producir un sonido bello y armonioso. Y, por lo tanto, crear alrededor de él un bello plano físico-terrenal. En este sentido, no puede haber coerción. La opción de acercarse a la Torah o alejarse de ella es una decisión que debe ser tomada de manera individual con base en los méritos que considere provengan de esta elección. La libertad de elección es absolutamente esencial si queremos superar el antes mencionado pan de la vergüenza bajo el cual decidimos renunciar a las bendiciones de Dios y, por lo tanto, ahora debemos elegir recibirlas de nuevo. Si vemos la sección del Zohar que se refiere a la porción del Génesis llamada Hayéi Zara, dice Reflexionamos durante un momento qué tan lo hable y meritorio es Israel ya que el Señor les ha dado la Torah. Y el propósito del Señor al darles la Torah fue que ellos entendieran y conocieran los caminos recónditos del universo y que, a través del Zohar, revelaran los secretos ulteriores y celestiales desconocidos por el hombre. El Zohar dice aquí como lo repite continuamente que el mundo de los cinco sentidos no es el mundo de las características elementales. Podemos observar al mundo que nos rodea. Podemos oír, ver, oler, gustar y tocarlo. Podemos medirlo, inspeccionarlo y analizarlo minuciosamente. Podemos sujetarlo a todas las herramientas y técnicas de la ciencia y la tecnología, pero aún así no conoceremos su raíz ya que ésta se encuentra oculta. Para descubrir y entenderlo, entender la raíz de un fenómeno, su significado e importancia eterna e inalterable, debemos recurrir al Zohar. la raíz de la ciencia de acuerdo con la Kabbalah, está representada por la céfiro llamadas Keter o Corona. Keter aparece en una corriente e interminable de manifestaciones. Keter aparece en una corriente infinita de muchos aspectos y el universo. Pero existe una unidad implícita de significado y será así como tendrá que entenderse cuando aparezca. no hay una sola sustancia en el mundo que sea aquella que experimentemos a través de los sentidos o aquella que percibimos con la mente que no esté incluida o contenida en el creador o el origen que es lo mismo que decir en la semilla distinguimos a la inteligencia como un elemento diferente del gusto encontramos aún mayor diversidad en la diferencia que existe entre dulce y amargo de manera similar el perpetrador de un acto se encuentra separado del acto mismo no existen discriminaciones similares al nivel de la raíz ahí todo se encuentra comprendido como una unidad dentro de la luz original todas las diversas acciones dentro de la estructura de la fuente recaen en una fase de unidad el observador y el observado el objeto y el sujeto no son tan solo inseparables sino que también se vuelven indistinguibles esta idea tan sutil se manifiesta más al nivel atómico y aún más cuando el físico se infiltra a un nivel más profundo dentro del reino de las partículas subatómicas ¿acaso no está penetrando y acercándose a las capas internas cercanas al nivel de la semilla? probablemente esta sea una de las revelaciones más importantes de la física moderna por medio del cuantum de la teoría de la relatividad ya que dice que la interconexión de todo el universo es la realidad fundamental y aquellas partes que se comportan de manera relativamente independiente son tan solo formas particulares y fortuitas dentro del todo si usamos la analogía de la semilla vemos que sus manifestaciones como la raíz el tronco la rama etc. son vistas como partes separadas pero interconectadas del árbol sin embargo todas surgen de la semilla como una red cósmica interconectada y unificada a nivel atómico la teoría cuántica nos obliga a ver el universo no como un conjunto de objetos desconectados sin relación alguna sino como segmentos conectados y relacionados que conforman el todo unificado de la misma manera tampoco podemos considerar el pie de un ser humano como desconectado y no relacionado con el corazón si volvemos a la cuestión de la relación entre el judío y las matzot a la luz de la discusión anterior podemos comprender que en el nivel atómico los dos objetos materiales el ser humano y las matzot se funden en un todo unificado aun cuando aparentan tener poco en común ninguna de las asociaciones hechas en el Zohar ya sea física o metafísica ha sido elegida por mera casualidad para facilitar la transmisión de ideas entre la gente o para auxiliar el entendimiento tales asociaciones dan luz inmediatamente sobre la manifestación interna que ya se oculta escondida del ojo y de la inteligencia ingenua de la mente así al discutir la sefiraketer uno debe imaginarse a un rey un ser normal separado de todos los demás y cuya separación y elevación se manifiestan por medio de la corona la corona es removible pero mientras sea parte de la cabeza del rey lo distingue de los otros hombres sin embargo al mismo tiempo lo une al concepto llamado hombre que vemos ante nosotros al igual que todos nosotros de hecho al igual que cada evento y acción de este mundo físico y terrenal el rey es una manifestación de un aspecto metafísico pero él no es idéntico a ese aspecto si deseamos aprender acerca de este aspecto obviamente debemos buscar algo aparte de la mera manifestación del rey la sefiraketer es como la semilla de un manzano la semilla es el origen del manzano y como tal contiene cada aspecto de este manzano raíces tronco ramas hojas flores y fruto sin embargo también se encuentra dentro de la manzana antecede a la fruta y sin embargo se encuentra presente en el momento de la fructificación como el comienzo de una nueva fuerza de aquí que al considerar un marco de referencia en particular tal como el de la semilla antes de ser plantada entendemos y nos referimos a la semilla como el comienzo y originador del fruto que nacerá como consecuencia sin embargo si cambiamos nuestro marco de referencia a un punto cercano a la conclusión de esta manifestación llamada árbol nos enfrentamos repentinamente a los mismos fenómenos experimentados al principio por cuanto el fenómeno llamado semilla el que contemplamos al principio se encuentra ahora contenido dentro del fruto por lo tanto la infinitud e interminabilidad de formas de manifestaciones múltiples que observamos dentro de nuestro universo seguirán conteniendo una unidad fundamental que permanece intacta entre la inteligencia y el gusto lo amargo y lo dulce esta fuerza unificante y fundamental prevalece siempre en su aspecto inalterable esta fuerza unificadora está representada por el concepto llamado sefirot de Keter la existencia de entidades y fuerzas metafísicas tales como las que han sido mencionadas acerca de la sefirá de Keter no debería constituir un concepto difícil de entender a pesar del hecho de que su carácter mismo no se presta para que los sentidos lo puedan percibir todos conocemos la fuerza llamada electricidad y deducimos su existencia a partir de varias manifestaciones que están sujetas a ciertas reglas sin embargo no conocemos la verdadera naturaleza de la electricidad observamos sus efectos la luz el calor la energía motriz y seguimos las reglas al crear circuitos eléctricos y enviar las sobrecargas sin embargo existe un aspecto oculto como con la sefirot que no podemos deducir a partir de los efectos de la electricidad no importa que tan detallada y precisa sea nuestra observación si recordamos esto seremos más capaces de comprender el pasaje de Bereshit que dice que es y fue la tarde y la mañana un día los días posteriores a la creación se llaman que es día segundo día tercero etcétera ¿por qué entonces al primer día se le llama un día o Yom Ejad y no se le llama como podría esperarse Yom Rishon o primer día? el Zohar nos dice que lo que realmente se creó ese primer día fue la sefirah de Yesed o misericordia todas todas las manifestaciones posteriores se incluyen dentro de este aspecto de Yesed Yesed es la más elevada de las siete sefirot que gobiernan este mundo físico y todas las manifestaciones ulteriores se incluyen dentro de este aspecto de Yesed Las sefirot son Yesed o misericordia Geburá o juicio Tiferet o belleza Netzaj o firmeza Hod o gloria Yesod o fundamento y Malhut o reino Las tres más altas sefirot de entre las diez son Keter o corona Jojma o sabiduría y Binah o inteligencia y su naturaleza esencial se encuentra totalmente oculta a nuestro entendimiento por lo tanto al referirnos a ella a ellas lo hacemos de manera totalmente independiente a como se conocen en el mundo terrenal en el cual vivimos sin embargo podemos ver que el primer día de la creación en su aspecto global es Yesed misericordia por esta razón se le llama Yom Ejad o un día y no Yom Rishon o día primero es un es decir una entidad completa unificada que contiene dentro de la semilla todo lo que vendrá todo lo sucedido después de ese un día debió haber estado contenido dentro de ella tal y como la manzana y el manzano se tienen que originar a partir de la semilla sin embargo nos vemos gobernados por las limitaciones del tiempo del espacio y del movimiento seguimos en gran medida inconscientes de las fuerzas y los poderes no visibles hasta que se manifiestan a nuestro mundo físico tendemos a ignorar un fenómeno si no podemos verlo oírlo observarlo y medirlo por lo tanto si se nos presenta a una persona por primera vez nos es imposible decir algo acerca de su carácter esperamos a que hable opina y se mueva y tan solo entonces comenzamos a hacer uso de nuestros poderes tal y como son para relacionarnos con esos signos externos que son como las ramas y las varas de un árbol por lo tanto nuestro conocimiento de la persona es un proceso de ensayo y error revisado constantemente alterado y actualizado para tomar en cuenta alguna nueva faceta que acabamos de descubrir sin embargo si nos referimos al Zohar podremos encontrar una discusión detallada de un número de factores que pueden revelar instantáneamente la semilla o la verdadera identidad de la persona en cuestión su personalidad será revelada a través de tales factores como la forma de la frente el tipo de cabello las líneas de las manos y ciertas formas de actuar específicas con el conocimiento del Zohar ya no es necesario esperar hasta que el árbol florezca y dé fruto para poder decir ah es un manzano podremos identificar el árbol humano con tan solo observar a la semilla el mismo problema se aplica al reino de la ciencia el principal problema que afecta a la ciencia hoy en día es la falta de habilidad de los científicos para observar la raíz de las causas fundamentales un ejemplo podría clarificar el dilema si un objeto cayera en un lago al observar las ondas resultantes podríamos saber la medida de su amplitud y frecuencia y con esto sería posible saber la magnitud y el peso del objeto que causó las ondas y aún cuando sucedió el evento causante pero necesariamente nuestros resultados estarán lejos de la verdad debido a que una vez más estamos en posición de ser forzados a esperar efectos que se puedan observar antes de poder aplicar nuestras baterías de conocimientos parafernales una vez más tenemos que recorrer el tiempo el espacio y el movimiento como un detective que reconstruye el evento a partir de la evidencia que quedó después de cometer el crimen tal como la hipótesis del detective la muestra estará acondicionada en mayor o menor grado a nuestras preocupaciones a nuestras idiosincrasias y a nuestra habilidad limitada para ser objetivos cuando se nos presenta la evidencia estudios recientes del así llamado efecto del prejuicio experimental han demostrado claramente que tendemos a observar tan solo lo que encaja con lo que queremos ver y que tenemos gran habilidad para pasar por alto aquella información que para su comprensión requeriría de renunciar a nuestros conceptos anteriores cada vez que un físico le hace a la naturaleza una pregunta a través de algún experimento atómico la respuesta resultante será invariablemente una paradoja tales paradojas como la que se habla de la velocidad de la luz han llegado a ser partes inseparables de la textura intrínseca de la física atómica no obstante el contenido de las paradojas dentro de los confines de la cabalá se resuelve rápidamente incluso aquel en donde se cuestiona la esencia misma de la perspectiva del mundo mecánico y subatómico el que se refiere a la velocidad de la luz de manera sucinta la luz no viaja por consiguiente no existe concepto tal como el de la velocidad de la luz lo que realmente observamos al creer que observamos el movimiento de la luz son los movimientos de las vasijas o botellas de energía almacenada de la cual se constituye la luz su movimiento no es nada más que la revelación de la luz potencial que permanece oculta hasta que alguna vasija la revela lo que vemos es el movimiento continuo de recipientes con la capacidad de revelar de manera sucesiva una luz ya existente oculta hasta ahora el hecho de abandonar el concepto de velocidad de la luz sería equivalente a demoler todos los cimientos de la perspectiva mundial sobre la física sin embargo hasta que los científicos logren este abandono no pasarán de ser detectives rutinarios en sus esfuerzos por entender el cosmos sin embargo la física no es la única ciencia que ha sido tan obstaculizada el hecho de que uno tienda a observar y a ver aquello que está de acuerdo con lo que quiere ver también invalida al astrónomo el punto de vista acerca de la astronomía surge básicamente de una combinación de efectos nucleares y gravitacionales y como tal se ve severamente restringido en términos de comprender lo que realmente está sucediendo puesto que los astrónomos y astrofísicos manejan distancias extremadamente largas jamás observan al universo en su estado actual ellos dicen que la luz necesita 8 minutos para viajar del sol a la tierra consecuentemente de acuerdo con los astrónomos obstaculizados por esa máxima vemos al sol en cualquier momento dado tal y como existía 8 minutos antes por lo tanto podemos observar a las galaxias en cualquier momento dado tal y como existían hace millones de años según este concepto popular es necesario hacer una profunda examinación si queremos entender qué sucede en nuestro universo en un momento dado en vista de que el evento que está sucediendo es confuso la cabalá agregaría el elemento humano a ese armonioso movimiento del universo al declarar que las acciones del hombre aquí y ahora influyen en el movimiento de los planetas y las galaxias es el hombre y sólo el hombre quien produce y toca las cuerdas musicales de nuestro continuo espacio tiempo este concepto de las acciones del hombre sean constructivas o destructivas determinan el sonido de la música de nuestro universo ejemplifica llevando al extremo el dilema al que se encuentra el físico moderno el orden establecido por la perspectiva mundial de la física cambiaría y tiene que cambiar drásticamente para poder tomar en consideración el inconsciente estado de ánimo y las variaciones y las variables acciones del hombre quien cabalísticamente es considerado como la causa principal del cambio en nuestro universo el sojar hace alusión al hecho de que el hombre es el responsable directo del flujo continuo de energía que produce la danza rítmica de la creación y la destrucción que compenetran al cosmos el sojar nos dice que no tenemos que constituirnos en detectives no tenemos que esperar a que nos sucedan cosas mientras actuamos como víctimas renuentes de las circunstancias lo que influye en nuestra cosmología ejerce una influencia sobre nosotros pero con las enseñanzas del sojar entendemos cómo podemos controlar nuestros propios destinos en el génesis 15 5 leemos y sacó le fuera y dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu simiente debemos entender con esto que el señor durante una conversación con Abraham simplemente le pide que salga y que observe las estrellas el soja rechaza una interpretación tan simplista indica que lo que leemos es la afirmación de Dios a Abraham de que el hombre se puede elevar por encima de las estrellas aunque sea su influencia puede impulsar no obliga se nos ha dicho que Abraham fue uno de los primeros astrólogos probablemente el primer astrólogo que existió jamás como tal estudió naturalmente las estrellas y creyó en la influencia que éstas ejercen sobre las personas dios dios nos dice que él puede anular estas influencias que las estrellas representan una fuerza natural cada una con su propia tarea y su manera particular de llevarla a cabo pero que el hombre puede cambiar e indicar una nueva dirección para esas fuerzas podemos ver un ejemplo de este fenómeno en el pronóstico del clima en Israel los meteorólogos alegan que a diferencia de otros países en donde se puede predecir el clima con meses de anticipación no existe ningún método demostrado para poder hacer un pronóstico a largo plazo del clima en Israel el talmud nos da varias descripciones interesantes del avira be eretz y israel o el aire de israel y nos dice que la atmósfera en israel es el centro de todas las áreas de la tierra sin embargo la atmósfera aquí es diferente la ciudad de jerusalén está considerada como el centro del país tanto geográfica como metafísicamente y el templo sagrado constituye el centro de jerusalén y por lo tanto debe quedar claro que pequeños cambios en el clima espiritual del centro provocarán grandes cambios en la atmósfera circundante tal y como sucede al lanzar una piedra a un lago las ondas serán más pronunciadas cerca del origen de la alteración debemos tener en mente las palabras que Dios dijo a Abraham el hombre tiene el potencial para elevarse por encima de las fuerzas de las estrellas y para dirigir su curso y su influencia pero también lo opuesto es verdad si en el centro predomina la tendencia al mal o el deseo de recibir para uno mismo tan solo deberemos esperar una reacción indeseable o negativa en la misma proporción dentro de la esfera de la influencia celestial mientras más lejos nos encontremos del verdadero estudio y comprensión de la Torah con más frecuencia veremos que estamos a merced de influencias sobre las cuales no tenemos control alguno agitadas por las mismas fuerzas que podemos dominar y utilizar para nuestros propios fines según nos dijo Dios pero ¿hacia qué fines deberíamos dirigir estas fuerzas? La respuesta es fácil si recordamos que el propósito de nuestra existencia en este nivel terrenal es eliminar el aspecto del pan de la vergüenza esta es una tarea que se puede lograr tan solo restringiendo el deseo de recibir únicamente para uno mismo finalmente la ciencia llegará a darse cuenta de esto y seguramente se iniciará una revolución de la metodología científica la raíz de todo este cambio en cada esfera se encuentra en la relación del hombre con sus congéneros y todo cambio es un efecto de la relación el zohar habla de la destrucción final del armagedón que nos asaltará por sorpresa a través del elemento de las estrellas planetas y masalots o signos del zodíaco sin embargo en esa destrucción estos cuerpos estarán cumpliendo tan solo con sus propósitos respectivos reaccionar a nuestras acciones en la tierra y a nuestros comportamientos entre los hombres lo cual constituye el nivel de acción origen el zohar continúa diciendo que cuando el hombre alcance una verdadera comprensión de la manera en la que el universo se relaciona con estas acciones a través de los agentes condicionantes de la Torah cuando aprende a fluir con la corriente del universo entonces transformará todas las fuerzas de destrucción cuya raíz es el deseo de recibir para uno mismo en fuerzas de compartir entonces existirá esta fuerza de compartir entre los astros entre los animales entre los hombres incluso entre judío y no judío sin sin embargo si llegara a suceder tal situación utópica es obvio que el pueblo judío primero debe estar consciente de por qué se nos dio la Torah esta esta es la tarea que proporciona el Zohar al explicarlos la manera en que la Torah revela nuestro propósito cómo alcanzar tal propósito y cómo actuar en sincronía con las fuerzas ocultas sin embargo poderosas que nos rodean por ejemplo se nos indica que ciertos meses son destructivos queriendo explicar que en esos meses dominan ciertas fuerzas destructivas y al conocer la prevalencia de tales fuerzas podemos movernos y actuar de cierta manera para evitar ser víctimas de ellas esta es la raíz del conocimiento al cual aspiran todos los campos de la ciencia el porqué del cáncer las enfermedades cardíacas y los padecimientos incurables buscando con obstinada tenacidad por la ciencia médica sin embargo como ya hemos visto la raíz en este caso la raíz de la enfermedad no yace en la enfermedad misma ni en ningún lugar del plano físico sino en la esfera de la acción metafísica desafortunadamente no es fácil identificar las conexiones entre el mundo físico y el metafísico si estamos acostumbrados a hacer asociaciones a partir del mundo físico únicamente mientras casi todo el mundo estaría de acuerdo en que la raíz del cáncer se presenta mucho antes que surjan los primeros síntomas detectables nos hemos acostumbrado a considerar un mundo instantáneo e inmediato en nuestras vidas diarias éxito instantáneo comunicación instantánea café instantáneo se nos olvida que al hablar de los elementos de las causas esto es el origen que yace más allá de los cinco sentidos más allá del tiempo del espacio y del movimiento podríamos no ver efectos tan obvios y tan instantáneos por ejemplo yo podría difundir una calumnia maliciosa dios nos libre podría pasar mucho tiempo antes de que se dieran a conocer aunque mis palabras siguen en el plano físico tienen una afinidad más cercana al mundo metafísico en donde la causa y el efecto no están limitados por las fronteras espacio tiempo por lo tanto tendremos que buscar la causa origen del cáncer y de otras enfermedades degenerativas en el mundo de la metafísica referencias a la introducción sobre la escritura el señor está cerca de todo aquel que lo llame con sinceridad salmos 145 18 sobre la cuestión en el sojar de lo que significa un verso exactamente sojar 3 183 sobre la cuestión en el sojar de por qué no es feliz un pueblo que oye el llamado de la trompeta sojar 3 99 b sobre la porción del génesis llamada jay zara sojar 1 131 b sobre la inseparabilidad y la indistinguibilidad del observador y lo observado nahamanides sefer jetsira capítulo 1 sección 7 sobre las formas particulares y fortuitas dentro del todo d bom y bi hilei foundations of physics sobre el pasaje del bereshit bah hi ereb bah hi boker yam ehal o y fue la tarde y la mañana un día génesis 1 5 sobre la cuestión de la creación del primer día en el sojar sojar 1 39 b sobre una entidad completa unificada que contiene dentro de la semilla todo lo que vendrá dependiendo del marco de referencia el aspecto de yesed opera en nuestro nivel terrenal semejante a keter al operar ésta en el área que se encuentra eternamente más allá de nuestro alcance sobre sobre cuestión del manzano explicada en el sojar sojar 2 71 a sojar sobre la inexistencia del concepto de velocidad de la luz revisar 10 luminous emanations volumen 1 R. Yehuda Ashlak Jerusalén Centro de Investigación de la Cábala 1978 67 a 73 Sobre la responsabilidad del hombre sobre el flujo de energía en el sojar Sojar 1 90 Sobre las descripciones que ofrece el Talmud en el Avira B Eratz Israel o el aire de Israel Talmud Babli tratado de Baba Batra 158 B Sobre la cuestión de la dirección de determinadas fuerzas Sefer Yetzira Libro de la formación Comentario por Botarel Moisés Ben Isaac Rabí Atilla 1962 Acerca de lo que habla el Sojar sobre la destrucción final del Armagedón Sojar 2 7 B Sojar B Sojar la posibilidad de ciertos meses como destructivos Sojar 2 12 A Sojar Hadash 92 B 92 B Sojar Sojar 2 2 2 2 2 3 2 3